Hoy en TVNOTAS TV Tal parece que el 2014 trae cosas nuevas para Roxana Castellanos en su carrera ya que nos enteramos que la actriz está en pláticas con Univision y muy pronto podría firmar contrato con la cadena hispana en Estados Unidos Eiza González, quien se encuentra de vacaciones en Acapulco y hace unos meses fuera relacionada con el actor Liam Hemsworth recibe el año nuevo muy bien acompañada ni más ni menos que al lado de quien fuera su pareja el empresario Pepe Díaz Roger González, ex conductor de Disney Channel regresa a México después de 10 años en Argentina para integrarse al elenco del musical Hoy no me puedo levantar y conducir el programa X la Banda en la televisora de San Ángel Andrea Legarreta y Eric Rubin dieron la bienvenida al año nuevo esquiando en la nieve al lado de sus hijas Mia y Mina el ex timbiriche compartió dos fotografías de su viaje en las que podemos ver a sus pequeñas y a su esposa divirtiéndose a lo grande gran sorpresa se han llevado los fanáticos del fallecido actor Paul Walker ya que circula un video en la red que asegura tener pruebas sobre la presencia del fantasma del protagonista de Rápido y Furioso justo en el momento en que se incendia el auto donde perdió la vida recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba TV Notas MX y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas esto fue TV Notas TV